Poder estudiar gracias a una beca es algo muy importante y de mucho orgullo para un estudiante. Estoy estudiando cuarto curso de doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Yo siempre he sido muy Coca-Cola fan, pues la verdad es que todos se rieron y les hicieron mucha gracia porque no podía ser mejor en la empresa que me haya becado. Me gustaría ser abogada especializada en mercantil, ya que haber estudiado las dos disciplinas me ayuda un poco a poder combinar las dos y creo que esta rama del Derecho es la que me permitirá en un futuro poder sacar el máximo provecho de ambas. Poder estudiar en ESADE es una gran oportunidad y que ESADE pone muchas facilidades para poder obtener una beca, con lo cual desde mi punto de vista les animaría a todos que vinieran porque realmente te cambia la vida.